Hola, mi nombre es María Teresa Pérez, hoy estamos desde el taller de Margarita TIC. Aprovechando las fechas que se acercan del Día del Padre, vamos a elaborar un revistero y los materiales que vamos a utilizar son. Los materiales para elaborar este revistero para papás son Recuerden que cuando tenemos el revistero, le damos una base de blanco luna o de blanco y no importa el color, le damos una suavizada en los bordes con lija y luego volvemos a dar otra capa de blanco luna. Yo tengo ya adelantado parte del revistero que vendría a quedar así. Luego de tener ya el blanco luna seco, echamos a todo el revistero el pegante mordiente y esperamos unos 15 minutos a que se seque. Y ya procedemos a ponerle la servilleta. Recuerden que a la servilleta hay que quitarle las dos capas para que pegue bien. Retiramos las dos capas. Procedemos a pegarlas con mucho cuidado, que no nos queden arrugas porque eso indica la calidad del trabajo. Asentamos un poco con nuestros dedos y ya luego con un acetato y con un taquito de madera retiramos todas las arrugas para que nos quede completamente liso. Miramos el revistero, pegamos la parte que nos queda faltada. Ya cuando tengamos pegada la servilleta procedemos a quitar los excesos con la lija. Recuerden, de arriba hacia abajo para no estropear el proyecto. Y volvemos a coger el acetato para terminar de quitar todas las arrugas. Cuando ya tenemos todo el proyecto terminado, recuerden, es muy importante utilizar laca para proteger el proyecto y que no se nos deteriore con el tiempo. Bueno, ya me cercioré que la servilleta estuviera muy bien pegada. Procedemos a aplicar la laca. Acá no lo vamos a hacer porque el espacio es cerrado. Recuerden que los aerosoles los debemos aplicar en espacios abiertos, agitándolos muy bien antes de echarlos y más o menos a unos 30 centímetros de distancia del proyecto. Cuando ya la laca está seca, ya queda listo nuestro trabajo. El revistero se puede poner sobre una mesa o se puede colgar en la pared poniéndole un cancamito o algo por detrás para pegar. Queda listo nuestro proyecto para que lo disfruten. Gracias por ver el video.